Muchos dicen que el PRI es el culpable de todo, y en algo tienen razón. El PRI es culpable de que tus hijos tengan educación gratuita. También tenemos la culpa de haber creado el Seguro Social, y somos culpables de que millones de trabajadores tengan casa propia. Así que la próxima vez que prendas la luz de tu casa, o llegues más rápido a tu destino, échale la culpa al PRI. ¿Cómo ve usted las palabras del famoso Alito? Usted recordará a Alejandro Moreno, Alito al que le suda el culito. Usted se debe de acordar de todas las vaciladas anteriores que ha hecho este raquítico... ¿Qué le puede decir esta basura de dirigente del Partido de Rateros Institucionales? ¡Vaya cinismo! Ahora resulta que fueron 90 años de dictadura de saqueo a los mexicanos, de burlarse de los pobres, de esclavizarlos y de hacernos a la población de México en general unos vasallos de la dictadura del Partido de Rateros Institucionales. Y como ve, ahora resulta que les debemos la luz, el transporte, la vivienda y toda la serie de barbaridades que dijo Alito. Tenemos que agradecerle al Partido Revolucionario Institucional, a esa universidad de rateros, de saqueadores, de inmorales, de generados y narcotraficantes. El México que existe y que no más faltaba, que después de que han saqueado eso que dicen el tesoro de Moctezuma se lo han llevado a los bolsillos estos perros malditos. Ahora tenemos que agradecerle al PRI y échenme a mí la culpa, cínicos, desvergonzados y con esas declaraciones de estos asnos, de estos burros como Alito, ese al que le sude el culito, va a llegarle con esa campaña extraordinaria, porque usted recordará que esta campaña se realizó cuando detuvieron al sátrapa de la rata de Emilio Lozoya, Austin. Y la pregunta es, ¿dónde está el degenerado de Peña Nieto? ¿Dónde están los últimos cinco sátrapas? Desde los comesantos y cagadiablos del pan, el loquito desequilibrado del botudo Vicente Fox y el pedote Escalderón, son estos que se hicieron una mancuerna y que dejaron a este país en las condiciones en que hoy estamos padeciendo todos los mexicanos. ¡Qué cinismo de sujetos! ¡Vaya qué rampla de sinvergüenzas! Lo que sí sería un pecado en este país es que volviera ese partidillo de tercera a que el pueblo tuviera la poca memoria que siempre ha tenido y que vuelva a votar por los sátrapas del partido de rateros institucionales. Como si no fuera suficiente que el propio Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente querido y amado, con un partido como Morena, que ya ve usted en que se ha convertido, porque está lleno de reciclados priistas, está lleno de traidores al movimiento de la Cuarta Transformación, y como si fuera poco el presidente López Obrador rodeado de expriistas sátrapas que están y siguen saqueando a los mexicanos en la Cuarta Transformación. No tenemos memoria en este país, pero ya se nos olvidó quién fue Manuel Barclay Díaz, quién es el sátrapa de Marcelo Bratca Saubón, de Esteban Moctezuma Barragán, del lidercillo Mario Delgado, vasallo y sirviente de Marcelo Bratca Saubón, y de Ricardo Monreal, un traidor reciclado priista, y la lista es larga de los que son parte del PRI y que están incrustados en la Cuarta Transformación y nos dan el tiro de gracia escuchando a los imbéciles del partido de rateros institucionales que les debemos la vida a estos que dejaron al país temblando y en la pobreza y en la quiebra que estamos viviendo. Si esto no lo entendemos y recuperamos la memoria histórica en el país, estos que vimos saquearon a México y nos dejaron en la peor pobreza y están cínicamente gastándose lo que se robaron con impunidad con eso de que besos y abrazos y perdón y olvido y yo no volteo, ni veo, ni escucho, ni oigo, porque aquí no hay suficientes para encarcelar a los que saquearon a este país o acaso ya están en el cochupo y ya están en el entre o ya se contaminaron como lo hicieron estos del partido de rateros institucionales y los comesantos y cagadiablos y hoy el único al frente el honrado el hombre estadista López Obrador rodeado de sátrapas que salieron de esta institución de bandidos y de delincuentes al tiempo mexicanos van apenas dos años que se cumplirán de mandato ojalá y no terminemos con las mismas mañas y el costal de perversidad herencia de los malditos reciclados saqueadores que rodean al gran líder Andrés Manuel López Obrador vaya futuro que va a tener este país un partido traidor como es Morena su presidente y un gabinete de saqueadores expriistas y panistas que tienen acorralado a nuestro líder Andrés Manuel López Obrador que se han ocurrido y alegría y alegría y alegría y alegría y alegría y alegría Gracias.